Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El sol brilla en la carretera Y en el retrovisor Imágenes de ti Dicen que es el super Un amor con otro amor Pero no puedo ver el color al mar Me la paso mirando el cielo Pero pasa igual Ella tiene dos diamantes para mirar Pero sus ojos azules no son Miami Sin nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Un aplauso para Lazo por favor Y un aplauso para Sebastián Te amo Venezuela, gracias